Muchachos, esto es bastante curioso, cuando inicié a deber morir hace dos años, Darius necesitaba morir. Ha pasado tanto tiempo y miren quien necesita morir de nuevo, vamos a darle fuego. No es ninguna novedad que Darius después de la actualización de los colosos se volvió un dolor de trasero y uno realmente grande. Esto fue simplemente por su pasiva, pero antes de hablar sobre ella recordaremos los puntos básicos luchando contra este coloso. Darius es un campeón muy poderoso en early game, por ello debes evitar intercambios prolongados ya que la morragia te pondrá en desventaja. La mecánica de Darius en la fase de línea se sustenta fuertemente en la habilidad aprender, esa que te arrastra hacia él, ya que te hará más daño del usual y te pondrá en una situación peliaguda. Por ello la clave es mantenerte fuera del rango de esa habilidad. Si ves que ha fallado esa habilidad, en el enfriamiento puedes intentar hacer un intercambio de daño y castigarlo fuertemente. Si vas con un campeón a distancia podrás marginarlo de una manera más efectiva. Fácil, ¿no? Bien, pues es lo básico. Con la última actualización Darius obtuvo en su pasiva un efecto que hace que Darius sea de temer. Cada vez que Darius ataque te pondrá una marca, o sea la gotita de sangre, para que lo notes bien. Si logra ponerte 5 marcas, Darius ganará poder noxiano, que en resumen te partirá toda la mandarina en gajos. Es además que te diga que te ganará, por ello lo importante es hacer intercambios esporádicos para que no logre conectarte las 5 marcas. La Q de Darius tiene una particularidad. Usualmente si llega a prenderte tú tratarás de salirte de ahí corriendo como una niñita, pero yo te recomiendo que conserves la calma y pelees unos segundos como el macho lomo plateado hijo de Odín que eres. Ya que si te alejas entrarás en el filo de la hoja de su Q, que te pondrá marca de hemorragia, te hará más daño y encima se curará. En cambio si permaneces pegado a Darius, el golpe de su Q te dará con el mango, haciéndote menos daño, evitando la marca y también su curación. Después de que veas que ha usado la Q, entonces sí, corre como niñita. En general es una cuestión de ritmo y saber cuándo pelear y cuándo no. Sobra decir que su ultimate siempre será contundente, así que no lo haga compa, si notas que Darius tiene el poder noxiano, no te arriesgues. Así de fácil, así de sencillo te puedes echar a Darius a la bolsa si mides bien sus mecánicas. ¿Cómo lo haces tú para derrotar a un Darius? Ayúdanos con tus comentarios acá abajo. Compártelo este video a tu amigo que le tiene fobia a los Darius y también dame un like para ser un hijo de Odín. Yo me voy muchachos, pero no me voy sin antes decirles lo colosal. Mi nombre, Robert Maser y nos vemos hasta la fucking próxima.